Gracias. En relación a la pregunta, nosotros hemos calculado entre lo que es IM Sports, Latin American Sports, alrededor de 7 millones 200 telehogares. Con eso, el cálculo que tenemos es alrededor de 30 millones de gentes. La señal se ve tanto en México como en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico. Y además, estamos cubriendo también a través de Internet, o sea, de ITV. Javier, ¿cuántos años tiene IM Sports ya en la televisión? Estamos cumpliendo a partir del próximo marzo 13 años. ¿La primera experiencia de una pelea de título mundial para ustedes o ya han transmitido algunas? No, es la primera. Hemos transmitido campeonatos nacionales y hemos transmitido boxeo de Puerto Rico también, pero no en campeonatos del mundo. Cuando nos sentamos a practicar con el promotor, nos dijo encantado la vida de poder hacer algo diferente a lo que hacen las cadenas de televisión abierta. Entonces, por eso le ofrecí que podíamos transmitir la función completa. No decir, bueno, no nos vamos a hacer las de campeonato o las tres. Vamos a hacer la función completa a través de todos esos medios. ¿Una logística diferente, este tipo de funciones, qué implica? Bueno, hacer primero una visita física al lugar donde se va a llevar a cabo el lugar. Pensamos colocar cámaras un poquito diferentes en la televisión para que el auditorio, la persona que está en su casa, pueda apreciar otras tomas diferentes que creemos que no se han explotado. Siempre has sido un hombre de televisión, reconocido por tus grandes producciones que has hecho. ¿Esto implica que van a transmitir con cuántas cámaras? Ocho cámaras. Diferentes aspectos, algo diferente. Y cuatro repeticiones en el momento que suceda algún knockout o en el intermedio que les podamos ver. ¿Y todo esto? ¿Qué les van a narrar? ¿Qué es importante también? Tenemos muy buena comunicación con la chiquita González, que nos va a hacer el favor de estar ahí. Marlon, nuestro amigo y estrella ahí arriba del ring, anunciador profesional de muchísimos años. Y tenemos también a este jovencito que noqueó al Canelo, que nos va a estar acompañando. Y ahorita se acaban de acercar dos amigos más, diciéndome, te ayudo, dame chance, dame la oportunidad de poder hacer comentarios. Creo que no te voy a fallar. Y son amigos que, igual que tú, que hemos estado y siguiendo permanentemente el boxeo, a nivel nacional e internacional. En lo que concierne a deportes, específicamente al boxeo, ¿esta ya es la graduación de AIM Sports? Bueno, pues es una hojita más de nuestro libro que vamos creando y que creemos que es muy oportuno el poder decirle a la gente, pueden y tienen esta opción más, de que tres cadenas este sábado podamos seguir ofreciendo boxeo. Javier, por último, mencionabas una hojita más brillante de la historia. ¿Qué es lo más importante que han transmitido en estos tres años? ¿Cuáles eventos? Bueno, nosotros hemos estado, pasamos el campeonato mundial de pelota vasca desde Asina, Cantepec, en el Estado de México, que lo transmitimos para Estados Unidos, Argentina, Chile y gran parte de Europa. Ese fue uno. Transmitimos el campeonato mundial de béisbol de jóvenes de 18, 19 años desde Japón. Transmitimos el campeonato mundial de jóvenes de 17, 18 y 19 de béisbol desde Taiwán. Hemos transmitido corridas de todos, también de España. Entonces, y tenemos el último evento importante que hicimos, fue la sede del Carine desde Puerto Rico, originado por nuestros técnicos mexicanos y con nuestras unidades radicadas en San Juan de Puerto Rico. Finalmente, Javier Dinos, ¿qué canales son para que la gente los sublique en cable? En cable nosotros estamos a través de ISI, que nos ha dado la gran oportunidad de difundir nuestra señal, que es el canal 142, y por megacable en toda la República también, donde estamos difundiendo. En Estados Unidos estamos a través de la habla hispana, de todos los canales que hay en Estados Unidos y en Puerto Rico, también el 856 de Dinos. Pues un evento importante, ¿no?, para ahí en la sport y de gran audiencia. Sí, estamos seguros que hubo una gran oportunidad para que la gente tenga la oportunidad de ver, con otros ojos, el boxeo y con los especialistas en la narración. Un último de las preguntas que nos sugi. ¿Esta podría ser la transmisión con el más alto rating para IMS, dado que el boxeo es un deporte después del fútbol más popular en México? Sí, yo creo que sí, puede ser uno de los topes, y sin embargo el béisbol ahora está teniendo mucha fuerza con el béisbol, ahorita acabamos de terminar con la final de la Liga Mexicana. Y ahora empezaremos con la Liga del Pacífico a partir de octubre. Este podría ser el tope más alto entonces. Sí, yo creo que ahorita sí. Le doy, pues agradezco mucho tus palabras para la opción de todo el tema. Un abrazo, saludos.